Bueno, para que tengamos una idea, en este momento se está firmando el contrato por medio de los clubes con Tenfield y bueno, ese contrato después se va a enviar a la OFI y bueno, veremos a ver si lo aceptan de esa forma, ¿no? En realidad, digo, es un tema que se ha hecho largo, la verdad hubo gente que se movió mucho porque saliera esto principalmente, lo tengo que destacar, a Hernán, que es el presidente de Porongos y a Martín, nuestro compañero que fueron un poco los que llevaron las negociaciones desde el principio, obviamente en representación de los 20 clubes lo que te puedo decir es que los 20 clubes están muy alineados con esta postura y que la verdad, digo, no es un capricho sino que realmente los clubes necesitan de un apoyo económico como para afrontar la Copa sino es muy difícil, Fernando, hoy por hoy a todos los clubes y obviamente a juventud la Copa da déficit se juega porque bueno, porque es una linda forma de competir, obviamente que es muy diferente a competir en un campeonato local pero bueno, o sea, la verdad, ojalá que sea positivo, que hoy, que mañana podemos decir que bueno, que se firmó ese contrato y que bueno, que va a paliar en parte, ya te digo, los costos que tiene la Copa ¿Cuál es la explicación que da OFI para, bueno, de alguna forma no aceptarlo, no? Ya se han levantado muchas observaciones en el contrato también que ha presentado jurídica de OFI y Tenfield la fue levantando Sí, obviamente que, para que tengas una idea, digo, el contrato ya ha tenido, si no me falla la memoria entre tres o cuatro observaciones jurídicas de OFI en el cual Tenfield ha aceptado las modificaciones esta última, bueno, fue un punto ahí bastante complicado que tuvo mucha discusión pero bueno, terminó aceptando Tenfield, así que bueno, obviamente que el contrato está lejos O sea que todo lo que fue pidiendo OFI, Tenfield lo aceptó Sí, hasta ahora sí, digo, no hay objeciones sobre eso así que por eso digo, no creo que haya argumento como para que sea negativo ojalá que mañana podamos decir que bueno, que se firmó eso y sea bienvenido para los clubes, ¿no? En caso de que se firme, que se juegue, ¿se mantiene el horario? ¿En qué horario jugaría Juventud? Todavía no está definido Mirá, en el caso particular nuestro, obviamente que hacemos de local frente a La Valleja vamos a jugar el domingo a las 16 horas eso ya está fijado porque bueno, la OFI siempre te llama para fijar como cuatro o cinco días antes para fijar el partido que vas a jugar el fin de semana En caso de que no se apruebe el contrato, ¿qué pasará, Oscar? Bueno, ahí digo, obviamente, la verdad, Fernando, los clubes están muy alineados como te dije antes pero bueno, hay diferentes opiniones sobre eso obviamente que bueno, para llegar a un consenso eso ya no es tan fácil porque bueno, si no te presentas a jugar, tenés una multa económica y pérdida de categoría, entonces digo, no es tan fácil pero bueno, hay opiniones de todo tipo, hay clubes que no se quieren presentar otros que bueno, que se presentarían igual pero bueno, no te puedo decir porque eso sería un tema para hablar si la respuesta es negativa de OFI ¿Y todas las expectativas están en que sea positiva esa respuesta? Bueno, los clubes van con ese espíritu, ¿no? Que obviamente que hoy se dé y que salga eso y que bueno, que sea una ayuda importante que es una ayuda importante para los clubes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!